Bueno, amigos, un saludo nuevamente antes de llegar con ustedes. Vamos a comenzar en este video que se llama Copy Trading en Forex, ¿sí? Y es una de las preguntas muy frecuentes y la forma de buscar dinero rápido que tienen las personas. ¿Para qué voy a aprender yo a hacer trading si hay empresas y páginas web que le ayudan a uno con el Copy Trading? Y les voy a mostrar por qué esto es una completa mierda, ¿listo? Eso para mí no es viable, ¿sí? Y se los voy a decir. Yo he tenido varias experiencias con este tipo de cosas. De hecho, yo busco aquí Copy Trading en Forex. Una de las cosas en las que yo me baso para hacer ese tipo de contenidos es ver en Google Trends qué es lo que están buscando las personas para poder brindarles información sobre eso. ¿Listo? Hay infinitas compañías que le ofrecen a usted este tipo de cosas. E-Toro es una de las más famosas. De hecho, es la que más, más, más publicidad está haciendo en estos momentos, ¿sí? Y le ofrece a usted el Copy Trading. Yo lo intenté porque en algún momento también quise hacer dinero fácil. Y bueno, les digo que este tipo de negocio como el trading es la peor manera de hacer dinero fácil, ¿sí? Aquí no hay forma de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con todo este tipo de cosas? Le dice, ven y cópiale a este, cópiale a este, cópiale a este, ¿sí? Están súper bien, tienen muy buenos los promedios, no sé cuánto. ¿Y qué es lo que sucede? Tú tienes que empezar, por ejemplo, a probar a cada uno de estos. Tienes que crear una cuenta, bueno, ahí está. Y tienes que empezar a probar cada uno de estos personajes. Personajes, voy a volver nuevamente a la trayectoria. Tienes que probar cada uno de estos personajes e ir revisando si te han tenido resultados, si no han tenido resultados. ¿Cuál es el drawdown? ¿Cuál es la cantidad de operaciones? ¿Cuánto vienen de riesgo? ¿Cuánto? Bueno, hay muchísimas cosas. Que te voy a decir algo. Si tú no tienes ni idea de trading, ¿cómo diablos vas a hacer el análisis? Si tú no tienes ni idea de qué es un drawdown, de qué es el profit factor, de cuál es la cantidad de bateo de las operaciones, de qué es un porcentaje de restabilidad, cuál es el riesgo, cuáles los valores flotantes. O sea, lo que realmente se debe analizar como trader. Si tú no tienes ni idea de eso, ¿para qué vas a ir a copiar? No tienes ni idea de eso. Hubo otra cosa que nosotros utilizamos en las opciones binarias. Otra empresa, y de hecho, miren, si ustedes buscan aquí copy trading, aparecen absolutamente todos. Petoro, aquí aparece Forex Time, que también tiene muchísimo sobre eso. CopyFX, un sistema para copiar transacciones. O sea, realmente, todo este tipo de compañías, lo que quieren es que ustedes ingresen su dinero ahí, ¿sí? Y finalmente, ganen las comisiones por cada transacción que se realiza. O sea, independientemente de si usted gane o pierde, recuerde que hay un spread. Y esa comisión, pues entonces, se va al broker. Entonces, los brokers han venido fomentando, publicando mucho sobre lo que es el copy trading en Forex, sobre todo en Forex. Y, pues obviamente, eso, yo todavía no conozco al primero que me diga, Ah, no, es que yo voy con una cuenta de copy trading y me estoy haciendo millonario, ¿sí? Realmente, para que ustedes puedan entender sobre el copy trading y cómo funciona, deberían de tener los conceptos muy claros. Y ahora, si usted sabe hacer el análisis de un, de una persona de estas, ¿sí? Por ejemplo, me metí aquí a Forex Time, FXTM. Copy a trading, la guía definitiva. Lo que usted debería saber, ¿qué es el copy trading? ¿Ventajos y riesgos? Bueno, estos por lo menos están un poco más transparentes, ¿sí? Y te explican cosas, aquí una de cartas inversores opinan, bueno, ya, tienen que leer todo esto, o sea, no es que así rapidito y ya lo vamos a hacer, no. Entonces, por favor, si usted no tiene ni idea de lo que realmente es el copy trading, por favor, trate de averiguar cómo se saca una bitácora, cómo se saca una estadística en el trading, cuáles son los valores que son realmente importantes. Aquí le estoy dando algunos datos, el drawdown, el porcentaje de riesgo, fíjese mucho en la trayectoria que lleva esa persona, no se fije tanto, ah, es que esta persona cogió una cuenta y en dos semanas la llevó al 200 o 300%, porque ese tipo de cosas son las que más se enganchan por permitirle a usted ver dinero fácil y rápido. ¿Quién no quisiera ganarse 200% en una semana o en dos semanas? Entonces, usted trata de hacer exactamente lo mismo, trate de ver personas que se sostengan en el tiempo, vean sus gráficos de utilidad, traten de ver personas que realmente tengan retiros en las cuentas, o sea, empiecen a ver todo este tipo de cosas que ahí es donde está la verdadera vaina. De hecho, y hablando sobre todo esto, ahorita he visto que muchas personas simplemente están colocando pantallazos del trading. Y voy a hacer otro video sobre eso porque me parece de muy mala, pues me parece muy malo las personas que simplemente ponen pantallazos del trading cuando realmente eso es muy sencillo de hacer. Y para darles un adelanto de esto, yo podría en cualquier momento, supongamos aquí, miren, aquí yo podría, por ejemplo, ahorita me acaba de activar esta posición de negociación del dólar, yo podría aquí, digamos, en USCAT, venir y decir, ah, mire, aquí yo trim en la mecha, perfecto, relación riesgo-beneficio, y es una posición que está completamente ejecutada. Y le tomo un pantallazo y listo, sencillísimo. Digo que ahí me gané la plata, pero realmente quiero que aprendan a visualizar posiciones ingresadas en el MetaTrader 4. Así sean de demo, mire, pero que sean posiciones ingresadas porque un análisis ficticio lo hace cualquiera. ¿Listo? Entonces, ahí los dejo. Por favor, aprendan muy bien sobre copy trading, aprendan a sacar las estadísticas, y si usted no sabe de todo eso, no se meta en un negocio que no conoce. Y no se lo digo yo, eso lo ha dicho Warren Buffett, no se meta en negocios que usted no conoce. ¿Listo? Nos vemos en una próxima, Andrés Uñiga con ustedes, y síganme colocando ahí en los comentarios de qué más quieren que hablemos, porque aquí les seguimos haciendo videos. Hasta la próxima y chao, chao.